El reclamo de una deuda no pagada que una mujer llamada Cars G le hizo a Belinda a través de sus redes sociales ya se volvió viral. Cars G asegura que en el 2020 la cantante y su equipo le solicitaron una peluca para la sesión fotográfica de una campaña publicitaria y que nunca le pagaron por sus servicios. De origen nicaragüense, Cars G se dedica a la elaboración de este tipo de artículos con cabello natural. Y esta es la historia de su desencuentro con Belinda y su equipo. Al principio me contactaron de parte de una revista de moda muy importante a nivel mundial diciendo que necesita una peluca de un valor como de 10 mil dólares. No me habían dicho que era para Belinda, o sea estoy ahí con Belinda, estamos súper bien, platicamos. Le gusta la peluca que le llevé, que era como de préstamo realmente. Y me dijo que la quería comprar y así. ¿En qué fecha fue? El 23 de noviembre del 2020. Me dice como el trabajo está increíble, me gustaría, ¿sabes qué? Poder hacer otras cosas contigo. Y yo le dije que sin ningún problema, obviamente. Le pasé mis contactos y me dice, oye, ¿crees que me puedas hacer un descuento? Ella directamente así, cara a cara. Yo súper emocionada de que estoy ahí con Belinda. Y le dije que sí, que sin ningún problema. Me entero de que pasa la sesión a la semana. Y bueno, todo padrísimo, ¿no? Yo dije, usaron la peluca y pues todo bien. O sea, justo un día después de que veo yo las fotos, le escribo de que qué padre, muchas gracias. Paula, me dice Paula de ONU. Sí, está padre, pero no era el color que queríamos. Como que no nos encantó. Y yo así de, o sea, ¿cómo? O sea, ¿me hubieras dicho el día que te llegó? No. O sea, no les gustó, pero sí la utilizaron. Exacto, como que yo ahí ya no entendí. Justo hoy cumplo un año desde que pasó todo esto. Llega diciembre, llega enero. Y entonces trato de enviarle un WhatsApp a Paula, pero ya no me aparece su imagen. Solo me aparece que le llega una palomita. Justo cuando puse el tuit, yo siento que no fue en ningún momento agresivo hacia Beli. He sido admiradora de Beli desde toda la vida. En pesos mexicanos, ¿cuánto es lo que te deben hasta ahorita? Claro, se supone que son mil dólares, son 20 mil, 600 pesos. Pero bueno, justo me decían que solo me querían pagar la mitad. Eso se me hizo muy raro porque, bueno, la peluca la tienen ellos, la usaron y todo. Y no entiendo por qué la mitad del pago, ¿no? O sea, no, yo no les mandé una media peluca, les mandé una peluca completa. Pero, ¿por qué sus pelucas son tan cotizadas? Kors responde. Se tiene que insertar cabello por cabello, uno por uno, para que se vea súper bonito y súper natural y que no nadie pueda identificar de que traes una peluca. Por cierto, que al cierre de esta edición, sus mensajes en redes causaron efecto y ya le habían depositado el dinero adeudado, aunque le pidieron que borrara sus textos. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. No, lo mejor es la escenografía. Oye, pero, está sentada Kors, tiene unas muñequitas Barbie acá atrás y una enredadera con rosas. Pero de las que nunca mueren. Y está la bella y la bestia. Sí, fantástica. Bueno, el chiste es que le pagaron finalmente. No, pero te voy a decir algo. Pero uno por uno. Qué bueno, ¿no? El pelo uno por uno, ¿cuántos se llevarán una de pepilla, por ejemplo? Tiene varias. Por eso. Tiene varias. Porque es un rulo del cuatro, el que usa es un rulo chino. ¿Por qué no pagas tú la peluca de Belén? ¿Yo por qué? Oye, no, ya le pagaron. Oye, yo estoy impactado con esto de que hubo una audiencia de Patricio Cabezú. Hijo, yo la he vendido mucho y me he aguantado. La peluca está muy bien, Vite. O sea, uy. Pero yo la hice. Se la chacaleaste. Se la chacaleaste. No, se la venga. Platícame. Platícame. ¿Qué? Bueno, mi esposa lo puso de bolsa. Sí, sí. Y psicológica. Pues en el juzgado, por poquito, y se queda en Chirona, porque ella insistía en que lo apresaran. Al exmarido dices, no puede ser. Bueno, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿cómo puedes de repente querer tanto al padre de tus hijos y de repente odiarlo a ese punto? Pues ve lo que está pasando con Héctor Parra. Pues sí. Pero ahora Patricio asegura que realmente lo que lo separó no fue la supuesta violencia psicológica, Pati, sino que ella tiene un amante. Entonces que a raíz de eso... Esto dice... Eso dice Patricio. Es Héctor Sandarti. Entonces que a raíz de eso, Aurea cambió y se quiso alejar y ya no quiere que vea a las niñas. Y se inventó lo de una supuesta violencia psicológica. Pero es muy grave. Pero eso tiene que ser probado. Pero además que debes dejarlo en la cárcel. Ya le hicieron algunos exámenes y en eso están. Y como no han dado los resultados, por eso ayer no lo pudieron meter en la cárcel como Aurea quería. Además, fíjate, violencia psicológica. ¿Cómo puedes probar? Digo, violencia física. Con estudios. Algo tiene golpes. Con psicólogos. A las niñas. A las niñas. No creo que está tan fácil. Veamos la nota. Vaya susto que vivió ayer el conductor de televisión Patricio Cabezut debido a que en la audiencia que atendió por la demanda que interpuso en su contra su exmujer y madre de sus dos hijas, la actriz Aurea Zapata, ésta intentó que lo encarcelaran ahí mismo, argumentando la supuesta violencia psicológica que ejerció sobre ella. Pero ¿qué fue lo que frustró el intento? Oscar Mora, abogado de Patricio, lo comparte con Ventaneando. ¿Querían detener a Patricio el día de hoy? Había la intención de tratar de justificar una medida cautelar como era la prisión preventiva. Sin embargo, afortunadamente no existían las condiciones ni existían los elementos probatorios que justificaran la imposición de esta medida cautelar. El mero capricho o la mera petición no basta para que se imponga una medida cautelar de esta naturaleza. Entonces, se tiene que sustentar y justificar. En entrevista exclusiva, Patricio habló de la posibilidad de haber ido a la cárcel, así como de las restricciones que tiene para no acercarse a su exmujer y a sus hijas. Había una posibilidad con un porcentaje, me lo había comentado el licenciado Mora, que siempre existe, pero son 14 medidas cautelares, por lo que he podido aprender un poco de esto. Y esta es la más, como digamos, la más fuerte y que no es necesaria en un caso de esta naturaleza. Tanto así que la fiscalía ni siquiera la solicitó, la juez dictaminó las medidas que ya tengo, que es la restricción que está desde el día número uno, que es la que voy a cumplir, como la he cumplido hasta el momento, cabalmente y responsablemente hasta el día de hoy. Patricio agradece que la fiscalía desestimara la petición de Áurea Zapata para así enfocarse en lo que realmente le importa, que es volver a sus hijas después de casi tres meses. Yo lo que deseo es ver a mis hijas, convivir con mis hijas, porque entiendo que mis hijas necesitan a su papá como su papá necesita a sus hijas. Y es lo más importante, yo voy a seguir siendo paciente, que es lo que se me ha pedido también desde el día número uno. A veces la paciencia parece ser que no te alcanza, pero no me queda más que aguardar a que se clarifiquen todas las cosas. ¿Cuándo podrías volver a ver a tus hijos, a tus hijas, perdón Patricio? Y se determinará a través de un juez familiar, que es lo que tengo entendido, en un arreglo entre los abogados de ambas partes para poder tener convivencias con mis hijas. Será el próximo lunes 14 de febrero cuando Patricio vuelva a juzgados a verse de nuevo las caras con Áurea Zapata en otra audiencia. En esa audiencia lo que se va a debatir es si existen datos de pruebas suficientes y pertinentes para que a Patricio se le pueda vincular a proceso. Nosotros también presentaremos algunos datos de prueba que los haremos valer hasta ese día, hasta el día de la audiencia, algunos testimonios que ya iremos hablando de la mano de Patricio, para tratar de desacreditar, perdón, la teoría del caso de la fiscalía. Lo importante el día de hoy era que Patricio no quedara sujeto a una medida cautelar como lo es la prisión preventiva y eso afortunadamente se logró. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Bueno, pues la próxima audiencia será el 14 de febrero, donde verán si efectivamente se le vincula a proceso por la supuesta violencia psicológica. Bueno, se le va a... porque no es cierto. Bueno, solo se verá al próximo. Por lo menos lo agarraron un poquito más prevenido que lo que decíamos hace rato que a Héctor Parra, que de repente le cayeron en su casa y lavando el coche se lo lleva. Y este abogado pues actuó en el momento y vio que no había pruebas y pues... Ahora resulta que de todas las que se divorcian, el 90% los papás son violentos. Los malditos son unos criminales. ¿A ti 90%? Bueno, sí, habría que escuchar la otra parte. Yo creo que también aquí hay un porcentaje alto de mamás locas. También. Pues hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Pero generalmente, digo, puede ser... ¿Es el hombre general? Sí, claro. Sí, generalmente son ustedes los canijos. ¿Son ustedes los hijos de la nación? ¿Los canijos? La verdad es que... Hay de todo, hay de todo. No me toques el tema, porque ahorita me voy en contra de los que llegan y quieren que los mantenga su mujer. Hay tantos de esos... De eso voy a hablar, ¿eh? De eso voy a hablar. Oye, ya verán. Sí, sí, sí. Y ya verán de quién voy a hablar. Porque hay varios. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.